El Colegio de Economistas de Albacete ha renovado su junta de gobierno para los próximos días. Los integrantes tomaron posesión recientemente en un acto celebrado en la entidad. La decana de la nueva junta de gobierno es Paloma Fernández García y el vicedecano Juan Ricardo Ramírez. Los conductores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha encerrados en los parques móviles han recibido numerosas visitas de dirigentes sindicales y políticos. En el caso de Albacete ha estado presente el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, entre otros representantes. La Asociación Pro Monumento a Damas o González prevé que la estatua del diestro esté lista para la corrida de Asprona. Según el presidente de la asociación, el ritmo de donaciones es más lento de lo que se esperaba. La escultura se situará en los alrededores de la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Albacete. La Diputación de Albacete ha firmado cinco convenios con asociaciones sociosanitarias de la provincia. La institución ha destinado 96.000 euros para que mantengan las actividades de integración social de personas con diversas discapacidades físicas y mentales. El equipo roca de la Guardia Civil de Albacete ha detenido a 11 personas por robos y hurtos cometidos en explotaciones agrícolas. Los delitos se han cometido en las poblaciones de Tarazona de La Mancha, El Bonillo y Albacete. Parte de los objetos sustraídos han sido recuperados. El sindicato FECIF ha denunciado que la brecha salarial entre hombres y mujeres ha superado el 14% de las administraciones públicas. El porcentaje se sitúa por encima de Alemania y los países nórdicos. Según se especifica, los concursos de méritos y gratificaciones favorecen las desigualdades. La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural ha organizado una treintena de actos con motivo del Día Internacional de la Mujer en sus distintas delegaciones provinciales y locales. Según el organismo, el objetivo es alcanzar una igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres.